Familia, buenas tardes, son las doce y media aquí en Hermosillo y vamos a probar tres hacks virales de TikTok, pero del McDonald's Este, vamos a hacer tres, ¿no? Ya saben, miren, con esto ya van a saber cuál Híjole, no me digas que no me lo traje Quería ser el que está así, que pones en un topper y que luego lo haces así con la cútero Se me olvidó, se me olvidó el topper Entonces, mira, para mi suerte, aquí enseña de este McDonald's hay un lugar que vende toppers Entonces, bueno, primero dirijámosnos para allá y ahorita continuamos Ahora sí, ya tenemos el topper y las cucharas Espero yo que... Ah, mira, fue más fácil de lo que pensé Pues ni modo, ¿verdad? Ojalá que el topper esté limpio porque pues no me va a dar ni la vida como para cómo lavarlo Entonces, ese hack, este hack de TikTok es de que pides como muchos con los de nieve y luego los ponen ahí y he visto de dos maneras que piden como si fueran lo del McFlurry que le piden Oreos y M&M's y así Pero, ahí lo he visto también sin nada Pero, a mí, una vez ya hice yo el hack de que pidas el sundae de asil tradicional y yo le pones un pie de manzana ¡Híjole! La cosa más deliciosa Entonces, hoy ese hack lo vamos a hacer de esa manera Yo creo que a este le van a caber unos seis conos más o menos Segundo hack, que este es el que yo ya había tratado de hacer y cuando fui, no servía a la máquina de la nieve y yo dije, ok Entonces, se trata de que adentro de un vaso de soda de naranja le pones el conito así como que se mezcla se hace como que muy espumoso y se supone que sabe muy bueno Yo creo que yo no tomo soda de naranja desde que tengo mi niñez Entonces, ya ni me acuerdo que sea la soda de naranja y la soda Yo dejé de tomar soda hace mucho tiempo también Entonces, nomás le vamos a dar un traguito a ver qué tal sabe Creo que va a estar muy dulce Y este tercer hack me pareció demasiado delicioso porque una vez Bueno, el hack se trata de que pides una hamburguesita así normal como de niño pides tu orden de nuggets se los pones adentro y ¡delicioso! Una vez yo lo hice, que sería lo mismo pedir una hamburguesa normal y pides una macpollo y juntas el macpollo con la carne pero este me pareció mejor porque ya no desperdicias los panes entonces está muchísimo mejor así que ¡vamos! Hola, buenos días ¿Me puedes dar, por favor, seis conos de vainilla? Cuatro piezas de nuggets Una de las hamburguesitas normales como que la sencillita de niños ¿Puede ser? ¿La con queso? Sí, con queso Una soda de naranja Es mejor hacerlo combo la hamburguesita con la soda y así ¿O no? Pues vale 49 el combo Ok, sí Porfa Por favor, serían 533 Gracias Hola Hola a ustedes La soda de naranja ¡Qué nervios los seis conitos! Para probar los nuevos nuggets Todavía no, voy a volver Ah, bueno Voy a volver a probarlos Están muy buenos pero con ranch Solo sé Ah, los quiero probar con los cuatro aderezos Ya vi Sí, bueno Con el ranch Como saben más buenos Todos lo saben muy empagados Oye, ¿solamente es uno? Uno O sea, un tipo de nugget nuevo Sí Ah, ok Qué rico Oye, se me olvidó Se me olvidó Dos pies de manzana ¿Me los puedes cobrar todavía? Dos pies de manzana Sí, porfa Se me habían olvidado los pies Más valios saludos A Luisa Maya Que es el empleado del mes A Luisa Maya Que es el empleado del mes O sea, yo Ay, qué emoción A ver Estas son las papas y la hamburguesa, ¿verdad? Ah, pues se los como Y los nuggets Ay, espérame Ay, ay Qué nervio Ok Ahí van Ok Faltan Ay, ya se están derritiendo Porque puede ser hermosillo Creo que me faltan los nuggets Sí, creo que me faltan los nuggets Ay, qué rico Buen las papas Ay, qué emoción Listo Creo que me faltan los nuggets O vienen en la bolsita Nuggets Ah, no, no ¿Me los pido? Sí, cuatro No me los cobraste No Ah, bueno Ahorita de todos modos Voy a volver a pasar por un pie de manzana Y ahí te los pido Vale Sale Gracias Ahí vengo Bueno Ahí van Tal cual Tal cual Oigan, y uno es para la soda de naranja Y no se los voy a olvidar Esta situación no se debería de hacer sola Porque necesito más manos A ver Primero Primero, primero Antes que nada Necesitamos pedir el pie de manzana Y los nuggets Que no me los cobraran Entonces Permítanme volverme a meter Hola ¿Me puedes dar dos pies de manzana Y cuatro nuggets? Por favor Sí Gracias Qué trauma Que la nieve ya se está derritiendo Y eso que estamos en Hermosillo En enero Estamos a 22 grados Pero ya se empezó a Ay, no puedo con el olor tan delicioso El carro Aquí ya están los seis conos Déjenme guardar uno Porque necesitamos el de la soda Entonces primero tenemos que hacer el de la soda Aquí tenemos la soda de naranja ¿Qué es esto? Les digo una cosa La neta sí se me antoja Ahí va Está de naranja La neta está bueno Está dulce Está raro Pero está bueno Está bueno Ok Entonces ahí les va El chiste Es agarrar el conito Y como que ponerlo Mezclarlo Como para hacer de esas bebidas Que Que es ¿Cómo se llaman? Floats Algo así La espuma Sí Se está haciendo un chorro de espuma Quiero como que se A ver Vamos a probar la pura nieve A ver si ustedes se acuerdan De una Bueno ya dejé caer ahí la nieve De unas paletas De los pica piedras Que eran como Que venían como en un empaquito Especial No se acuerdan A eso me supo A esas paletas A ver si encuentro una foto Ahí va Eso tiene mucha espuma Siento que me pudiera acostumbrar al sabor Siento que si tú eres una persona Que le gusta la soda de naranja Eso sí te va a gustar Sabe a esa paleta que les digo La neta No me la pudiera acabar No le pudiera tomar un sorbo así de que completo No, 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 no Está como Muy extraño el sabor Porque extrae como que El gas de la soda Y luego como que lo cremoso de la nieve Y como que está dulce extraño Volvemos a nuestra nieve Aquí ya de todos los conos Entonces se trata de que El hack Como que aplastas Los conos Se acuerdan de los otros conos Que estaban A mí me gustaban más Los otros conos La verdad Se trata que los tienes que Como que apachurrar Uy Mejor acá Los tienes que apachurrar Como para que se combine todo Delicioso Como si fuera un Blizzard Pues así Esos que tienen Como que toppings A mí eso me suena Me suena muy delicioso Uy No, es que ya así nomás Esto se ve Buenísimo Ahora El hack Les digo que yo he visto Que la gente Lo vamos a medio mezclar Pero no mucho Porque no queremos Que la nieve se derrita Entonces yo he visto Que la gente Que no sé cómo Le han hecho Pero piden Yo creo que piden Oreo O M&M's O cositas así Entonces Lo que yo pedí En esta ocasión Son Dos pies de manzana Wow Tremenda Tremenda perfección Ay no Le puedo dar una mordidita Así nomás Hay algo mejor que esto Yo no lo creo Le voy a vaciar No, no, no Así un poquito De la mermelada Y lo voy a como que Me otrocear Esto va a ser El mejor hack De la vida Y está padre Porque El chiste El chiste Es que lo compartas Que vengan así Que sus amigos Casi casi Que como parece De road trip Que delicia Y lo compartan Wow Wow Excelente servicio Vean esta delicia No, no, no Entonces tiene pedazos de cono Tiene pedazos de pie Es como si fuera un McFlurry De pie con cono Queremos Un poquito de nieve Un poquito de pie Un poquito de cono No, no, no Cállate No, no Qué joya Qué joya La neta es que El crunchy Del cono Le da un Wow Wow No, no, no Lo crunchy del pie Lo crunchy del cono Lo dulcecito Suavecito De la manzana Wow Increíble 20 de 10 Vale la pena Bajarte Si se te olvida El topper Como a mí Bajarte A conseguir uno Y está muy padre Porque lo pueden Compartir con su familia Está bien Para la neta Me encantó Este hack Incluso Siento que lo pueden pedir Ahí mismo En el restaurante Pues No tienen que comer En el carro Como yo Y lo mejor Es que si no Se lo acaban Como ya es En el topper Pues ya nomás Lo guardan así En el congelador Y listo 20 de 10 Les voy a decir Ay no No quiero dejar De comerlo Los 6 conitos Me costaron 84 pesos Y los pies Me costaron 50 Entonces Como por 130 pesos Tienes Esta nieve Que alcanza Perfecto Como para 6 personas La neta O para una Ustedes sabían Que las papitas Del McDonald's Ya no las ponen Sal Es una tristeza O les ponen Más poquita Pero a Ningunas papitas Y si un video Se los voy a poner Aquí Ni a las del Cardio Ni a las del KFC Ni a ninguna Ya no les ponen O muy poquita Y ya no se ven igual Solas Así La neta Ya no están tan O sea Yo antes era Esas personas Que puede llegar Por papitas Nomás así Y ya no Porque la neta No están buenas Para el último Hack Tenemos Esta hamburguesita Que es como que La de La de niños Que nomás Trae carnita Y trae el quesito Y El hack es Ay no Tú que team eres Cuando eras chiquito Que pedías Tu cajita feliz Con hamburguesa O con nuggets Yo era Definitivamente Hamburguesa Entonces El hack Es Abrir Tu hamburguesa Y ponerle Los nuggets Cállate Le caben Tres nuggets Perfectamente Guau Que les digo Que yo le había hecho Con la macpollo Pero así Está muchísimo mejor Esto está mucho mejor Ahí les va No me pusieron Cállate Cállate No vienen Cállate Cállate Perfecta Porque los nuggets Le dan como Un crunch Buenísimo Esto me sabe A mi niñez Y tal cual Es lo mejor De los dos mundos Porque tienes El pollo La carne Lo crunchy Los orejitos El pan Increíble Y este hack Puede ser De ustedes Por solamente 80 pesos Con combo Con la soda De naranja Es que por eso Me sorprendió Tanto la vez pasada Que venimos A probar Las hamburguesas Spicy Que también Las voy a poner Por aquí Porque están Muy caras O sea No están caras Pero para los precios A los que estamos Acostumbrados De los mcdonald's Si están caras Están como Aunque el mcdonald's Tiene Yo considero Que tiene De todos los precios Porque tiene Las hamburguesas Las signature Y así Que son muy buenas Y están un poquito Más caras Pero también Tienen su menú Como económico Nomás quiero 4 nuggets Por 30 pesos Bueno familia Hemos terminado Con mucho éxito Un video más De hacks Del mcdonald's Tengo otro video Te los voy a dejar También por aquí Porque aquí Amamos hacer hacks Y me falta Probar los nuggets Spicy Voy a volver Familia Espero que les haya gustado Mucho este video Y nos vemos El próximo sábado Bye